Bueno, bienvenidos al cuarto día de Argentina Visión 20 20. Es la cuarta jornada después de tres días de haber escuchado oradores de lujo. En el día de hoy vamos a estar tratando unas pequeñas reflexiones de cierre sobre el cambio de paradigma, adaptación al contexto. Le quiero dar el pase a Ana Galeano, decana del Centro de Agronegocios de la Universidad Austral y organizadora de este evento. Muchas gracias Ana por sumarse un año más a Argentina Visión 20 20. Bueno, buenos días a todos. Espero que estén todos muy bien y también muy inspirados luego de esta semana intensa de reflexión y trabajo conjunto que hemos compartido. Me toca hoy hacer la apertura del último panel que hemos llamado Cambio de Paradigma y Adaptación al Contexto y quedar a pie a lo que serán las reflexiones finales de esta semana. Creo que si hay algo que todos, de manera simultánea, inesperada y conjunta, hemos tenido que aprender en estos últimos meses, es una lección intensiva de adaptación al contexto. Así como sucede en la naturaleza, que es el proceso a través del cual los seres vivos van cambiando sus configuraciones para adaptarse en pos de conservar la vida, de la misma manera nos ha tocado a todos transitar experiencias de adaptación en estos meses. Esta conferencia misma nos suele reunir en el mes de junio unas mil personas de manera presencial, en un formato muy diferente al que hemos compartido esta semana. Y la universidad, donde trabajo, también ha sido un ejemplo de lo que es adaptación al contexto para asegurar continuidad académica. Y supongo que todos podrían citar algún ejemplo, todos los que están aquí podrían citar algún ejemplo en este sentido. Sin embargo, creo que es importante distinguir entre estas adaptaciones de emergencia, que podríamos llamar, y lo que significa un cambio de paradigma. Porque lo que hemos compartido esta semana, creo que es justamente eso. Ir a la definición de las cosas, a veces es un paso simple, pero que tiene una enorme potencia. Y bueno, en este caso, un paradigma, si vamos a la definición de paradigma, es aquello que define, es como lo que engloba todo lo que se conoce a partir de un concepto en un momento determinado. Y justamente, creo que lo interesante es que estamos frente a un cambio de paradigma en el sector. Todo lo conocido respecto a este universo está cambiando, se está moviendo, y nos va a requerir de muchas más adaptaciones. Repasando toda la semana de reflexión que hemos vivido, hemos compartido las experiencias que hemos llamado Agro 5.0, donde justamente vimos este cambio en la dinámica y en la lógica del sistema, a través de lo presentado, por ejemplo, por Tomás Peña, José Bové, respecto a la atractividad del mundo ACTEX y lo que implica para nuestro país, la oportunidad que implica, ¿no? Pasando también, luego, por casos de emprendedores y startups, como Keklon, Biflow, por mencionar solo algunas de las que compartimos. Y después la visión de los CEOs, que nos han compartido su mirada en ese espacio de reflexión que este encuentro siempre reserva para tener su mirada. Desde el Centro de Aero, Negocios y Alimentos de la Universidad Austral, en este tema particular, proponemos un enfoque de ecosistema, de trabajo colaborativo. Y hemos dado comienzo a este trabajo hace unos tres años, estudiando lo que es el ecosistema de innovación y el armado de ecosistema de innovación en Rosario, en la región, que es donde se encuentra el centro, pero que está llegando ya a una etapa evolutiva más, podríamos decir, abarcativa, porque estamos encarando el mismo trabajo de análisis de ecosistemas en 16 ciudades de Latinoamérica, de manera tal de ayudar a conformar lo que sería un ecosistema regional de innovación en agua. Creo que lo importante para todos nosotros, frente a la enorme oportunidad que se nos presenta, es que cada actor del ecosistema asuma con responsabilidad el rol que tiene que asumir. Hay que estar a la altura. Y entender que, frente a los cambios de paradigma, se requieren respuestas que sean acordes a la revolución que implica este cambio de paradigma. En este panel que me toca presentar, hoy me acompañan tres personas que a su modo y en su tiempo fueron verdaderos referentes y, si se quiere, impulsores de cambios de paradigma. Federico Truco de Bioseres, creo que no necesita presentación, pero bueno, es un ejemplo de lo que para una empresa significa un pensamiento disruptivo. Puso al desarrollo científico en el corazón de su modelo de negocio y articulando diferentes actores y mercados de una manera muy creativa y original. También sabe interpelarnos siempre con sus reflexiones. Así que va a ser un gusto poder escucharlo. José Luis Gómez López Egea fue el fundador del IAE, que es la escuela de negocios de la Universidad de Augustal. Y en su momento, a nuestro modo de ver, impulsó lo que fue un cambio de paradigma en la formación ejecutiva en nuestro país. Fue el primer rector también de la universidad y para mí es un gusto y un honor poder presentarlo y compartir panel con él. Finalmente, Mariano Mayer, que es graduado de nuestra universidad, desde la función pública, desde la vocación de servicio, que significa la función pública, pudo impulsar también un cambio en el enfoque y el tratamiento de todo el entramado emprendedor del país. Así que bueno, para mí es hoy un placer y un orgullo poder compartir este panel con ellos y vamos a compartir sus reflexiones y estaremos atentos a las preguntas que quieran hacernos. Desde ya, muchísimas gracias. 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 Gracias.